reporte cien. Está con nosotros la directora del Itama, Diana Plat Salazar, a quien le agradezco que nos tome una llamada, es directora del Instituto de Tratamiento de Aplicación de Medidas para Adolescentes. Diana, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan. No sé si fui preciso con el contexto, es este caso de Guaymas, que ya está en manos de la Autoridad de Justicia, pero también en manos del del Itama, Diana. Bueno, nada más aclarando, el Itama, pues es la autoridad administrativa en el estado encargado de la ejecución de la medida de sanción. Sí. Por un juez especializado en materia de adolescentes, al adolescente que comete una conducta tipificada como delito. En el caso que señalaste ahorita que mencionaste, te comento que estos adolescentes no están en Itama, como tal, va por ese, ese suceso que se viralizó, ellos están, el juez les dictó una medida cautelar, esa medida cautelar es en libertad. Sí. Bajo vigilante y cuidado de los padres. Esa fue la medida que se dictó y van a acudir y presentarse al centro de externamiento del Itama para lo que es la supervisión de la medida cautelar. Pero como tal, mientras no haya una sentencia, no hay un tratamiento como tal del Itama. Es decir, no están en el Itama estos jóvenes. No están internados. Están en libertad. Están en libertad. Sí. Y fue por lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Sí. Es por eso que la ley prevé eso, ¿no? Habrá que revisar la ley en ese caso y, pero eso ya le corresponde tanto a la fiscalía como el juez. Este joven que fue entregado por su papá a la fiscalía, ¿también está en libertad? Los cuatro que participaron están en una medida cautelar en libertad. Sí, los cuatro. Aquí la nota dice que fueron cinco los involucrados. Sí, uno de ellos ingresó al Itama a enfermamiento, pero no por ese caso. Sí. Sino posterior a los días traía otro asunto pendiente. Y por cuestiones de que la ley nos señala que debemos de cuidar su integridad y su identidad, pues no podemos hablar a fondo. Sí. Pero bueno, vamos al asunto que planteaba en un principio en esta charla. ¿Hay en Itama jovencitos internados por protagonizar eventos de riñas en escuelas o peleas en el contexto escolar? En contexto como tal escolar, pues solamente se tiene a uno de ellos, pero como te digo, no fue incluso por ese caso viral, fue por otro. Sí. O sea, traía un antecedente a este joven. Actualmente uno, sí. 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 ¿Itama cuántos jóvenes tiene ahorita en este momento internados? Son doscientos diez en el estado. Doscientos diez. ¿Por qué situaciones están ahí? ¿Cuál es la situación más común por la cual un adolescente es internado en el Itama? Bueno, primeramente por robo agravado, sí. Es el más común, delitos contra la salud, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército armado y fuerza aérea nacional, homicidio y lesiones que tardan en sanar más de quince días y ponen en peligro la vida. Esos son los que son más comunes. Sí. ¿Qué edades tienen estos jóvenes? Bueno, las edades son a partir de los catorce años hasta diecisiete años. Tenemos el sesenta por ciento que son adolescentes y de dieciocho hasta veintitrés que son jóvenes. Lo que pasa es que para un internamiento la ley señala que deben de tener cumplido catorce años hasta antes de cumplir dieciocho. Sin embargo, si la medida excede pues como tal de del tiempo donde ellos cumplen la mayoría, se quedan ahí hasta terminar el cumplimiento de su medida. Sí, ¿qué pasa cuando son menores de catorce años? ¿Qué destino legal tienen jóvenes que participen en 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 delitos antes de los catorce años? Bueno, en mi cama contamos, bueno, con cinco centros de internamiento, Hermosillo, varonil, femenil, Cócor y Nogales y San Luis de Colorado, y también contamos con seis centros de externamiento que donde para estos casos que señalan menores de catorce años, la ley señala que se les da una medida en libertad. Sí. En los centros de internamiento reciben ese tratamiento. En el caso de estos jóvenes que están entre catorce y diecisiete años, ¿hay vínculo con drogas, con adicciones? Bueno, como tal, pues se está haciendo nada más ahorita como lo que es el la supervisión. Ellos se presentan, pero como te señalo, esto todavía no hay una sentencia. No, no, no me refiero a los jóvenes de Guaymas, me refiero en general, a los que están internos en Itama, a estos doscientos días jovencitos, entre catorce y diecisiete años de edad, ¿hay relación de lo, hay relación con, tienen relación con consumo de drogas, con con adicciones, y qué es lo que hace Itama para tratar las adicciones de estos jóvenes? Sí, mira, fíjate que la población que llega el setenta y un por ciento son precisamente que traen alguna adicción. Y como tal, por nosotros aquí en Itama, el joven y el adolescente recibe un tratamiento multidisciplinario, y por supuesto que se atiende el tema de las adicciones, y este recibe educación, capacitación para el trabajo, salud física y mental, deporte, arte y cultura, actividades de esparcimiento, y sobre todo la formación de valores de la acertura. Sí. ¿Cuál es la pena máxima que puede tener un menor en Itama? Cinco años. Cinco años. Cinco años. Si se cumple la mayoría de edad, siendo interno, ¿pasan al ser eso, pasan al penal de adultos? No, ahí se quedan hasta cumplir la sentencia dictada por el apoyado. Sí, sí, porque imagínense, pasen para allá, pues puede salir peor la cosa, ¿no? Sí, ahí tenemos jóvenes hasta de 23 años. Hasta de 23 años, sí. Sí, así es, está la medida y la ejecución de la medida que imparte Itama es de carácter socioeducativo. Sí. Promovemos la formación de la persona adolescente, el respeto a los derechos humanos, el fomento de vínculos socialmente positivos, el desarrollo de su personalidad, así como el sentido de su responsabilidad. En eso se trabaja, es un tratamiento multidisciplinario que atiende el ámbito personal, familiar y grupal. Personal pues porque atiende lo que es la persona en sí, con psicólogos, trabajadores sociales, maestros, familia, porque también atendemos a las familias, les damos escuela para padres y grupal, sobre todo porque se hace estas actividades para que ellos aprendan a convivir sanamente y a resolver los conflictos, pues precisamente para que no lleguen a ese tipo de conductas como las que se dio ahí en Guadalajara, que sea una convivencia pacífica y sana. Muy bien, Diana Plath, directora del Itama, muchas gracias por tomar esta llamada. Sí, gracias. Hasta pronto. Bueno, nos dice Diana Plath, estos jóvenes están con una medida cautelar en libertad, estos jóvenes que participaron en esta riña que se hizo viral en Guaymas, uno de ellos, el que fue entregado por su padre, se quedó dentro del Itama por un asunto pendiente con anterioridad, no por este caso en específico, es lo que nos informa la directora del Itama.